Los Juegos Universitarios de Playa van tomando forma y la Avenida Costanera de Mar de Ajó ya se va apareciendo a un parque cerrado que albergará a los deportistas que formen parte de los 130 equipos que representarán a 39 universidades de todo el país. A la misma altura, pero sobre la playa, ya se trabaja en la puesta a punto de las canchas sobre las que se disputarán las distintas competencias.